Lectura del mensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado a Monseñor Javier Echevarría, predado del Opus Dei. Querido hermano, la beatificación del siervo de Dios Álvaro del Portillo, colaborador fiel y primer sucesor de San José María Escrivá al frente del Opus Dei, representa un momento de especial alegría para todos los fieles de esa prelatura, así como también para ti, que durante tanto tiempo fuiste testigo de su amor a Dios y a los demás, de su fidelidad a la Iglesia y a su vocación. También yo deseo unirme a vuestra alegría y dar gracias a Dios que embellece el rostro de la Iglesia con la santidad de sus hijos. Su beatificación tendrá lugar en Madrid, la ciudad en la que nació y en la que transcurrió su infancia y juventud con una existencia forjada en la sencillez de la vida familiar, en la amistad y el servicio a los demás, como cuando iba a los barrios para ayudar en la formación humana y cristiana de tantas personas necesitadas. Y allí tuvo lugar, sobre todo, el acontecimiento que selló definitivamente el rumbo de su vida, el encuentro con San José María Escrivá, de quien aprendió a enamorarse cada día más de Cristo. Sí, enamorarse de Cristo. Este es el camino de santidad que ha de recorrer todo cristiano. Dejarse amar por el Señor, abrir el corazón a su amor y permitir que sea Él el que guíe nuestra vida. Me gusta recordar la ejaculatoria que el siervo de Dios solía repetir con frecuencia, especialmente en las celebraciones y aniversarios personales. Gracias, perdón, ayúdame más. Son palabras que nos acercan a la realidad de su vida interior y su trato con el Señor. Y que pueden ayudarnos también a nosotros a dar un nuevo impulso a nuestra propia vida cristiana. En primer lugar, gracias. Es la reacción inmediata y espontánea que siente el alma frente a la bondad de Dios. No puede ser de otra manera. Él siempre nos precede. Por mucho que nos esforcemos, su amor siempre llega antes. Nos toca y acaricia primero. Nos primerea. Álvaro del Portillo era consciente de los muchos dones que Dios le había concedido. Y daba gracias a Dios por esa manifestación de amor paterno. Pero no se quedó ahí. El reconocimiento del amor del Señor despertó en su corazón deseos de seguirlo con mayor entrega y generosidad. Especialmente destacado era su amor a la Iglesia, esposa de Cristo, a la que sirvió con un corazón despojado de interés mundano, lejos de la discordia, acogedor con todos y buscando siempre lo positivo en los demás, lo que une, lo que construye. Nunca una queja o crítica, ni siquiera en momentos especialmente difíciles, sino que, como había aprendido de San José María, respondió siempre con la oración, el perdón, la comprensión, la caridad fraterna. Perdón, a menudo confesaba que se veía delante de Dios con las manos vacías, incapaz de responder a tanta generosidad. Pero la confesión de la pobreza humana no es fruto de la desesperanza, sino de un confiado abandono en Dios que es Padre. Es abrirse a su misericordia, a su amor capaz de regenerar nuestra vida. Un amor que no humilla, ni hunde en el abismo de la culpa, sino que nos abraza, nos levanta en nuestra postración y nos hace caminar con más determinación y alegría. El siervo de Dios Álvaro sabía de la necesidad que tenemos de la misericordia divina y dedicó muchas energías personales para animar a las personas que trataba a acercarse al sacramento de la confesión, sacramento de la alegría. Qué importante es sentir la ternura del amor de Dios y descubrir que aún hay tiempo para amar. Ayúdame más, sí, el Señor no nos abandona nunca, siempre está a nuestro lado, camina con nosotros y cada día espera de nosotros un nuevo amor. Su gracia no nos faltará y con su ayuda podemos llevar su nombre a todo el mundo. En el corazón del nuevo Beato, la tía, el afán de llevar la buena nueva a todos los corazones. Así recorrió muchos países fomentando proyectos de evangelización, sin reparar en dificultades, movido por su amor a Dios y a los hermanos. Quien está muy metido en Dios, sabe estar muy cerca de los hombres. La primera condición para anunciarles a Cristo es amarlos, porque Cristo ya los ama antes. Hay que salir de nuestros egoísmos y comodidades e ir al encuentro de nuestros hermanos. Allí nos espera el Señor. No podemos quedarnos con la fe para nosotros mismos. Es un don que hemos recibido para donarlo y compartirlo con los demás. Gracias, perdón, ayúdame. En estas palabras se expresa la tensión de una existencia centrada en Dios. De alguien que ha sido tocado por el amor más grande y vive totalmente de ese amor. De alguien que, aun experimentando sus flaquezas y límites humanos, confía en la misericordia del Señor y quiere que todos los hombres, sus hermanos, la experimenten también. Querido hermano, el Beato Álvaro del Portillo nos envía un mensaje muy claro. Nos dice que nos fiemos del Señor, que Él es nuestro hermano, nuestro amigo que nunca nos defrauda y que siempre está a nuestro lado. Nos anima a no tener miedo de ir a contracorriente y de sufrir por anunciar el Evangelio. Nos enseña, además, que en la sencillez y cotidianidad de nuestra vida podemos encontrar un camino seguro de santidad. Pido, por favor, a todos los fieles de la prelatura, sacerdotes y laicos, así como a todos los que participan en sus actividades, que recen por mí, a la vez que les imparto la bendición apostólica. Que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco. Gracias.